Mi nombre es Nayeli y quiero compartir mi experiencia con Nihau Jewelry. Quería tener una entrada extra de dinero y me salió un anuncio de Nihau Jewelry y vi que sortean desde China, pero tenía muchas dudas y temores a la hora de comprar productos de importación. Pero bueno, me encantaba estar viendo estas páginas de productos. Un día me salió otro anuncio donde informaban Nihau Jewelry y tenían inventario físico en México. Entré a ver ese apartado y aunque era reducido, me tranquilizó el hecho de que ya estaba en México y la aduana ya no intervenía. Esto me dio confianza para hacer un primer pedido. Decidí invertir solo 2.500 pesos, incluyendo ya los gastos de envío. Al principio también tuve dudas sobre por qué se cobraban los gastos de envío desde China si la mercancía ya estaba aquí en México. Pero me puse en contacto con el servicio del cliente de Nihau y me explicaron que los precios son los mismos como si estuviera comprando directamente desde China. Además me dieron a analizar cómo quedaba el costo de los artículos una vez puestos en mi ciudad, incluyendo ya los gastos de envío. Fue entonces cuando entendí realmente por qué convenía comprar de importación. En mi primer pedido decidí comprar tanto joyería de línea económica como joyería fina. Y déjenme decirles que fue un éxito total. Pude vender estas piezas 3 veces más de lo que invertí inicialmente. Con las ganancias obtenidas decidí reinvertir todo y hacer mi segundo pedido directamente desde China. En mi segundo pedido también compré pura joyería. Y para mi sorpresa el costo de envío fue sumamente económico, menos del 15% de mi compra. Gracias al apoyo y orientación del servicio al cliente de Nihau Yilri, pude superar mis temores sobre la aduana y la posibilidad de que la paquetería perdiera mi pedido. Ahora hago pedidos de forma constante cada 15 días. Una vez también una de las chicas de atención al cliente, me recomendó que tuviera varias direcciones y nombres para mis envíos. Y eso es lo que hago. En estos momentos con mis compras constantes, solo invierto el costo del inventario y he logrado generar un ingreso extra para mi familia. Para promocionar mi negocio, ya saben, lo hago por redes sociales principalmente. Antes me detenía el miedo a salir en videos, pero ahora me siento segura y confiada. Me muestro en videos en vivos, en historias, los productos que me llegan. Y esto ha sido clave para generar la base que yo quería de clientes leales. Cuando compartía mi idea de emprendimiento, mucha gente cercana a mí me dijo, todo el mundo vende joyería. Pero en un zoom informativo con Manuel Chávez, entendí que hay gasolineras y supermercados uno enfrente del otro. Y bueno, o sea, tantas marcas de accesorios como panaderías. Él fue muy claro en comunicar que el truco está en encontrar el estilo del mercado al que te diriges. Eso fue lo que hice y ahora estoy teniendo mucho éxito en mi negocio. Hoy por hoy, Nihau Yilri es mi aliado confiable. Desde que compro sé qué aprecio estaré vendiendo cada pieza y tengo en mi mente si mi cliente ideal compraría esa pieza y con qué lo podría combinar para incrementar el ticket de compra y así venderle más a mi base de clientes. Si tienes miedo de comprar de importación desde China, te animo a que lo hagas con el respaldo de Nihau Yilri. No te arrepentirás. Muchísimas gracias, Nihau Yilri.